Cruz Roja, delegación Teciutlán, fue parte de la celebración de los 107 años de su creación en Puebla, en donde María del Carmen Saavedra Fernández, en calidad de presidenta, fue testigo de los reconocimientos que se entregaron a personas que han sido parte importante del voluntariado, haciendo que esta institución vaya creciendo y otorgando mayores y mejores servicios. Por invitación del diputado federal Jorge Aguilar Chedragui, donde celebramos el 107 aniversario de Cruz Roja Mexicana, y donde se dieron dos preseas a dos personalidades dentro de la Cruz Roja como voluntarios desde hace 40 años. Y bueno, pues tuvimos el gusto de estar ahí con ellos, con todas las personalidades, los presidentes del Estado de Cruz Roja, de todas las delegaciones, donde nos sumamos para este gran evento, pues se dice en fácil 107 años, pero realmente ha sido un trabajo de voluntarios, la verdad, muy bonito y con mucha responsabilidad. Servir por el lado humanitario fue la principal indicación que recibieron todas las delegaciones del Estado, que acudieron al Congreso en Puebla, en donde se realizó dicho evento. Ahí se destacó el trabajo de la institución a nivel nacional e internacional, ya que han estado presentes en desastres que han ocurrido por todo el mundo, dando buenos resultados para la gente, por lo que se comprometieron a seguir por el mismo camino, dando más allá de solo servicios con ambulancias en donde quiera que estén. Nuestra prioridad es esa, salvar vidas. Muchas veces piensan que Cruz Roja son solo las ambulancias. También hay mucho trabajo social y que recordemos también que a Cruz Roja no la subsidia a nadie y que uno que está al frente de nuestras delegaciones, tenemos que trabajar para que haya recursos para poder operar en todos los sentidos, desde el personal que lo tenemos de 24x24, las ambulancias, la gasolina, los mantenimientos, la luz, el teléfono. Se dice fácil, pero bueno, cuando está uno haciendo las cosas con esa transparencia y trabajando las puertas se nos abre. En la ceremonia se destacaron los valores de dos hombres ejemplares que trabajaron en favor de la institución en Puebla. Por un lado, el empresario Enrique, que trabajó de manera intensa para conseguir recursos que hicieran posible el funcionamiento de Cruz Roja, mientras que Gonza, como así es conocido, participó en centenas de apoyos y auxilios para salvar la vida de poblanos y hasta el día de hoy es encargado de enseñar técnicas, además de proporcionar consejos a los socorristas de nueva generación. Con imágenes de Carla Montiel para Informativo 9, Vanessa Enrique Sayago.